hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para lo que están por primera vez aquí bienvenidos espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo este vestido en tela ojo aquí el canesú nosotros lo tenemos ya grabado en un vídeo ustedes lo tienen aquí en un vídeo y por petición de varias de ustedes que quieren saber cómo es que yo pongo la falda en tela al canesú tejido pues aquí les tengo la forma que yo lo hago es con máquina de coser si ustedes no tienen una máquina pueden hacer dos cosas uno hacerlo cosiéndolo a mano dos pidiéndole a una costurera que lo haga por ustedes entonces ahora sí vámonos al paso a paso lo principal que vamos a estar ocupando para este vestido chicas es el canesú cada uno de estos canesú en mi caso yo voy a estar ocupando este cada uno ustedes lo tienen aquí en el canal como les digo casi siempre en esos en esos vídeos ustedes eligen hacer la falda en tela o tejerla y aquí está este y se los voy a leer los links directos de cada canesú se los voy a estar dejando en el primer comentario que les voy a dejar fijado ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen en mi caso yo voy a estar ocupando este y vamos a ocupar tela la tela de la falda es de un metro de largo por 30 centímetros de ancho o sea el largo va a ser esto estoy aquí aquí es el ancho esta tela yo la compré en parisina para las chicas de méxico este vestido le sale con menos de 100 pesos mexicanos esta tela cuesta el metro 140 pesos y yo compré solamente medio metro y chicas si ustedes tienen máquina de coser que es lo que yo voy a estar haciendo es hacer una bastilla de aquí muy chiquita ya sea que ustedes lo cosan a mano con puntaditas muy 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 pequeñitas o coserlo a máquina chicas miren aquí ya hice la bastilla de la parte de abajo tenemos esta parte y en esta parte yo solamente le voy a estar haciendo un zig zag porque esta parte va a ser la que va a ir en la parte de arriba de la del canesú o sea va a ir así esta parte es donde yo le voy a estar haciendo zig zag aquí para que no se me abra el punto ustedes pueden hacer esto mis chicas miren aquí está mi zig zag esto es para que no se siga deshilando la tela como ya les dije chicas lo pueden hacer a mano pero es más recomendable que ustedes lo hagan a máquina si tienen alguna costurera cerca que se los haga bueno ahora qué es lo que vamos a hacer chicas esta parte como ya les dije va a ir en la parte de arriba de la del canesú yo esto que voy a decirles a ustedes que lo hagan a mano yo lo voy a estar haciendo con la máquina para hacer el plisado del vestido ustedes van a hacer esto van a meter sobre la tela y van a hacer costuras de esta manera así no importa que ustedes la hagan chiquita o grande porque porque al final este vamos a cortar la el hilo para que nosotros nos quede así miren para que nos quede plisadito porque vamos a coser sobre ese plisado entonces vamos a hacer costuras así como ya les dije yo lo voy a estar haciendo con la máquina y ustedes lo pueden hacer a mano por toda la pieza por el metro de la tela miren así tenemos la tela ahora como les dije es tienen que ser puntadas largas para que podamos hacer lo que vamos a hacer que es plisar la tela esto vamos a a ver miren vamos a ir jalando así si ustedes lo quieren hacer manual por ejemplo haciendo las plisaditas ustedes así junto coche cosiendo lo pueden hacer pues ahí a las chicas que son como que más expertas en la costura yo lo hago de esta manera nada más es ir jalando con mucho cuidado chicas para que no se les vaya a cortar la hebra el hilo que ustedes tienen jalando de este lado así miren y así nos va a ir quedando plisadito miren se fijan mis corazones miren así tengo la pieza ustedes van a decidir qué tan plisadito quieren su vestidito en mi caso y hoy hay otra cosa también chicas tienen que checar que les mida lo que mide obviamente pues nuestro nuestro canesú miren porque esto va a ir justamente así esto va a ir aquí entonces tienen que checar así eso es un ejemplo que tienen que checar que les quede del mismo ancho que en este caso son 40 centímetros perdón chicas son 44 centímetros ya nos tiene que mirar esos 44 centímetros ya plisadito entonces ahora lo que vamos a hacer es coser corazones por lo general todos los canesú que nosotros tenemos van abiertos ya traen siempre hacemos cuatro puntos o cinco ya depende cada canesú puntos donde te ponemos el botón y hacemos los ojales entonces tenemos que medir nuestro nuestro canesú con la tela que acabamos de hacer tiene que esto va a ir pegado justamente así ya sea que ustedes lo hagan manualmente o con la máquina de coser no pasa nada chicas si ustedes lo pasan le pasan la máquina de coser entonces ya para que al final nosotros cosamos esta parte de aquí mis corazones miren esto va a ir así vamos a dar unas costuras vamos a dejar lo de un dedo de en ambas partes porque esto va a ir unido al final entonces esto va a ir así en esta hilera de aquí miren en esta última toda esta parte aquí manual o con la máquina de coser pero esto va a ir así tenemos nuestra pieza así ahora vamos a voltear por el lado del revés porque vamos a unir esta pieza de aquí bueno no pieza no esta parte de aquí ya les dije yo lo estoy haciendo en la máquina ustedes lo pueden hacer a mano también esta parte de aquí la vamos a unir chicas miren ya hice también mi puntada en zig zag para que no se me deshile la tela aquí está nos queda una pieza así miren aquí está lo que es la parte de abajo voy a estar haciendo yo chicas un moño el cual el moño lo vamos a estar haciendo de la siguiente manera para el moño voy a estar ocupando un trocito de tela de 23 por 23 centímetros y vamos a doblar por la mitad de esta manera así y vamos a unir esta parte aquí la vamos a unir chicas tenemos nuestra pieza así vamos a doblar perdón no vamos a a voltear por el lado derecho y ahora aquí en esta parte de aquí vamos a pasar nuestra plancha aquí para quitar ese ese pliegue que se nos hace aquí en esta parte de aquí chicas yo este moño lo voy a estar haciendo de lo más sencillo modo flojo quiero como ustedes le quieran llamar ahora ya que tengo yo mi pieza de esta manera yo voy a doblar y voy a pasar costura por esta parte de aquí chicas tenemos la pieza así ahora vamos a hacer unos pliegues aquí que yo no le hago mucho yo solamente lo hago de esta manera para mí aquí está mi moño ya nada más voy a pasar un este un pedazo de tela así mira eso es lo que yo hago para mi moño ya por último vamos a tomar un otro pedacito de tela así lo vamos a volver a doblar lo pueden pegar hasta con silicón si ustedes quieren mire para poderse ponérselo aquí lo vamos a doblar de esta manera vamos a volver a coser esta parte de aquí para que al final nosotros podamos poner de esta manera nosotros aquí tendríamos ya nuestro moñito miren mis corazones miren mis corazones aquí tengo ya el moñito ya nada más voy a unir esta parte de atrás para ponérselo ya sea en la parte trasera o en la parte delantera del vestido bueno mis corazones miren aquí lo tenemos ya terminado como les dije ustedes pueden poner el moño por delante o por detrás o lo pueden dejar sin moño aquí tenemos ya nuestra faldita como les dije también lo pueden hacer tanto cosido a mano como en la máquina de coser si no tienen máquina pueden pedirle a una costurera que lo haga por ustedes bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto